Pero para el próximo si no lo hago Uno de... es un directo apostando Vale, vamos a ver Se supone que estos tres años antes Y estos dos seguro que no estaban juntos todavía Ojito que tienen carácter Por cierto, está huyendo Bueno, a ver qué nos dice este señor Pero cómo cambia la historia con las decisiones que puedas hacer Es increíble De momento nosotros llevamos dos muertos Dos u tres Y esto ya final, finalísimo Bueno, este se supone que trabajando en el ejército Matan a una chica que es inocente Y se siente mal Sea lo que sea Podrás con ello O dame la orden Y lo mato Y yo me ocuparé Sí Podemos probarlo Es que no sé si me va a apetecer Si me apetece lo pruebo Y si no tengo otro juego Una de dos O probamos el Squid Game Que no he visto la serie ni nada Pero digo, venga, why not Porque tiene pinta de estar divertido Jason, ¿estás aquí? O probamos el juego que estoy instalando Depende porque yo os digo que hoy Hoy estoy baja de batería Y cuando estoy baja de batería Me apetece hacer directo y estar con vosotros Pero Doy para lo que doy Entonces voy a ver Voy a ver Si va lo del servidor, guay Porque no siempre hay gente Mucha calma Luego lo vemos Vale, a ver Aquí Vale, nos separamos Es verdad que A Nick lo lanzan Pero le hemos vuelto a encontrar Por lo que parece O sea, para el final del juego Estaremos todos juntitos Y felices Va en serio, ¿eh? No sé, tío, la comida Pero igual Hoy no he terminado El entrenamiento He dicho Chicos No puedo más O sea, le he dado todo Le he dado todo En varias partes De entrenamiento Y la última He dicho Creo que si sigo Entrenando ¡No! Si nos quedamos Este hombre todavía nos puede matar Este hombre ya lo hemos superado Este tío puede matar a Nick Pero creo que ya lo hemos superado Y por cierto Llevamos un crucifijo Que puede sernos útil Porque al final resulta que son vampiros ¿Vale? En el otro directo No estuve muy atenta a eso Pero creo que el crucifijo Podría servirnos contra este señor Dicho eso Vamos Pero me estoy poniendo mamadísima En verdad Bueno, no sé Ya veremos Cómo termino Este año Pero hoy estoy Estrojadísima Cerrar He tardado mucho Muy bien Muy bien He mejorado He mejorado un poco He mejorado Let's go Rachel Vaya basura Que hemos hecho con la puerta Vaya basura Que hemos hecho con la puerta Yo creo que corremos No es un vampiro Es mejor que nosotros Si nos coge de la garganta Lo que hemos visto Es que nos coge de la garganta Hay que evitar eso La horcación Vamos Rage Vamos Esa Esa es nuestra Rachel Rachel no mueras Me cago en la leche Ya empezamos Con el fallo de botones Le he dado La B ¿Por qué la B? Escuchadme ¿Por qué la B la ponen Donde debería estar La A En un mando de Xbox No tío La A debería ser la X Y el círculo la B En mi cabeza es así Entonces siempre lo hago al revés Pero bueno No importa No importa Si este es el Este es el El que traicionaba Anteriormente Este tío tiene que salir vivo No se ha arañado No se si estamos infectados Yo En Siempre En este juego Siempre mato a todo el mundo De verdad Seguimos vivos Pero yo creo que es más gracioso Lo que importa es que estás bien ¿Qué le pasa? Soy un patoso Cariño Soy un patoso Te voy a decirlo ¿Sobre qué? Debo saber Que hay entre nosotros Le voy a hacer Caso ¿No? A este señor Porque nos hemos quedado Sin marido Preocupación Bueno A lo mejor se llama muy serio esto Un besito Así llena de mierda Perdón De guarrería No me marcharé No puedo perderte Ni ahora Bueno Ni nunca Tranquilo Esas venas de la cara Están muy negras Nos vamos a morir Nick muere Creo que la hemos liado Nos ha infectado Mira Esto es lo que hizo Jason Y lo que hicimos en el anterior episodio No sé si os acordáis Que saltamos una cuerda Si pulsas el botón más rápido Que yo tardé más en pulsarlo La cuerda se soltó un poco Y entonces la chica luego se mató Si lo pulsas bien La chica no se mata Y cruza contigo Pero supongo que esa chica al final se transforma La Clarice Estructura desconocida Las 2.21 Profundidad 3.004 Bueno Estamos ya a tomar por saco Jason decidió coger este ascensor Al nido de los vampiros Porque es muy listo este hombre La verdad He visto toda clase de mierda en mi vida Pero nada es comparable a esto No parece que nos sigan Estamos en Kena No te hagas el listillo Últimamente estos cascos Vamos para allá Jason Explora lo desconocido Mantente alerta Bueno ya sabéis que tampoco Alerta estoy Tampoco puedo hacer nada Pero si Me gustaría ver A ver Recordad los controles Eso es la A La ha dado bien Claro claro Espérate Y ahora le he dado la B Escucha La A está donde Yo os decía La A es la X Y la B es el círculo Y por qué con este hombre Ah espérate Porque creo que puedo Encontrar algo Y por Madre mía 24 veces mirando un árbol Y por qué con este tío ¿Qué es eso? Grisálida? Uh Parece que los monstruos Me da mucho asco Estas cosas así pringosas Antes le he dado bien No sé por qué ha fallado Quizás le he dado más tarde Pero le he pulsado bien Es que no estudiáis química En los colegios O sea No sé qué ha dicho No nos acerquemos Que por cierto Hacían una referencia A Báfica de vampiros Que lo vi el otro día editando Pero claro Como soy especial Y estoy hablando Con el chat Y tal Pues no me enteré Pero muy Very fan Very fan De la Báfica de vampiros Si no habéis visto esa serie A ver Tiene ya unos cuantos años Pero Marcó mi infancia Me animó a hacerme piercing Vale Este es el señor Escucho cosas Wow Está roto Increíble Estas son las páginas Que hay esparcidas Que yo creo que Se lo he encontrado una Pero hay más páginas Y ves los dibujos De los bichos Y te dicen que son un vampiro Sabemos lo de la saliva La saliva es alucinógena Por ejemplo Que de cositas Tenemos aquí Para examinar Colega Donde hace zoom A zoom Es que esto es muy raro De todas formas Pero se supone Que si te hace zoom En algún punto Te sale como un recuerdo Pero ahora no encuentro el zoom Y vamos a continuar Porque nos tiramos ahí Media hora Mira las páginas Y un reloj De su padre Muy bonito Sí Que nunca llego a verla Porque se quedó aquí No acabó muy bien No, no acabó bien Ah vale tío No me digas Jason Y te quedes en silencio Que me asustas Por acá He dicho ya que Jason Es mi perro Y me hace gracia Cuando el templo caiga Mi mujer y yo Estaremos ilegible Debe eso Debo eso al menos El resultado que llevo Mira lo de auxilios De Mary Que recuerdo Blah 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 No tiene nada Por la parte de atrás Bueno Vamos Bichos Where are you Vale Continuamos Se acerca la lucha final El jefe final Parece como una nave espacial Se supone que son vampiros Pero mirad Esto parece un rollo alien O sea Esto es un rollo alien Que flipas Es una estructura alienígena Esta estructura no la tiene Yo pe Se supone que eran como vampiros Son vampiros espaciales Es el nuevo insulto tío Ilegible Se me había olvidado Pero gracias juego Por recordárnoslo Que Es este sitio Que ilegible es este sitio Esto es una nave extraterrestre De toda la vida tío O sea Vamos a ver Hecha de huesos Es xenomorfo Chavales Ahora aparece Ripley Por ahí Si no sabéis estas referencias Por favor Verse a alguien Es antigua Pero creo que se puede seguir viendo A día de hoy Tiene buenos efectos especiales Son de esas películas Que pasa el tiempo Y la ves Y la ves y dices Se deja ver ¿Qué es este infierno? ¿Es esto real? Si ahora al final Te explicarán todo Supongo Como nos hemos saltado notas Pues a lo mejor Hay información que no tenemos Sí, Ala Ala es pequeño Sorry si hay alguien Que cree en Ala Es más gracia La tontería Porque como siempre dicen Que Ala es grande En fin No lo toméis a mal Ni que paso por ahí Me cae bien Salim Va a ir a Londres A la universidad Si no fuera como es Lo he hecho mucho de menos Tienes la conciencia tranquila El punto de control Corazonada Van a volver Este sitio Seguro que vuelven aquí Si vamos a dejar de filosofar Eh, por favor Que nos van a partir la cara Te echa humo la cabeza Buah Estamos a la espera De que suceda algo Quizás deberíamos tomar la iniciativa Y dar el primer paso ¿Qué tienes en mente? Espérate ¿Damos el primer paso? Entramos ahí Y buscamos la forma De hacerles daño Que salimos Está vengativo, eh Calma Calma cuenta conmigo Pero con calma, ¿vale? Pase lo que pase Estoy contigo Ravid Un saludazo por ahí Es lo correcto Pregunta si las tarjetas De prepago de Xbox Sirven en la Windows Store Yo No lo he probado Así que no te lo voy a asegurar Al cien por cien Pero pertenece a Xbox Así que te debería de Servir De todas formas Si tú metes una tarjeta De prepago Y no te la aceptan No te deberían de gastar El dinero de esa tarjeta ¿Sabes? Si no funciona Porque, ¿qué van? Suelen ir con un código Yo las que he usado Van con un código Tú metes el código Si no te lo deja Meter No creo yo que Lo pruebes ¿No? Pero bueno Vaya pedazo No a ver Que tenemos, loco ¿Qué es esto? La gárgola ¿Habéis visto gárgolas? Otra gran serie De la infancia Me encanta Porque este juego Siempre da Un giro interesante Inesperado ¿No? Podría ser Como vampiros Y quedarse ahí En un virus vampírico Que tenían Los tíos Estos mesopotámicos Pero no Hay alienígenas Amigos ¿Tienes a Nightbot? Pues no ¿Qué es eso? ¿Puedo ponerlo? Creo que no Soy bastante Desastre Para estas cosas Vale Ahí veo cosas que brillan Wow Están aquí sentados Espérate Estos son como Como que conducen A ver Es una postura extraña ¿Nos están queriendo Sugirir algo? ¿O es que están Pilotando una nave? Sí, porque Eso es como un robot ¿No? Esto es un poco raro Bueno Están ahí como sentados Quiero pensar Que están ahí sentados Y esto es una mesa De sacrificios Van a matar a Aslan Estoy muy friki hoy chicos No sé Sí, es como que Estáis sentados Con las penas colgando A gustísimo El señor alienígena Vale, vamos a ver ¿Qué es esto? Vamos a ver ¿Cómo va a morir Jason? ¿Por qué nos estamos Metiendo aquí? No, no, no O sea ¿Cómo vamos a matar A gente que parece Bastante superior a nosotros? ¿No sería mejor Irnos? Enterrar el agujero ¿Tú estás viendo esto Que tiene aquí montado? ¿Tú te crees que O sea puede hacer algo Con... Pregunto ¿Qué estás pensando? Este sitio Podría llevar aquí abajo Desde hace miles de años Dios no hizo A estas criaturas Se escucha súper... Perdón Porque se escucha Ahora mismo Bajísimo Voy a subir un poco El audio Sí, claro Que tú eres el intruso Por lo menos Dentro de la nave Inspecciona esto Nos van a partir la cara ¡Una caracola! Es... ¿Cómo se llama? Ah, esto tiene un nombre La... Matemático de esto Que todo el mundo Está creado con eso ¿Cómo se llama, tío? Eso es súper interesante La... El este áureo La... Algo áureo No me sale la palabra Sí, estas cosas son inteligentes Salir Muy listo eres tú Muy listo eres tú Proporción áurea Amigos Que está en todo Es como lo básico de la vida Vamos a que movidas Matemáticas Está interesante El tema, la verdad Otro señor Sentado en su silla Además está como tirado En plan Me he muerto aquí Pero a gusto Creo que esta gente no está muerta Y se va a despertar Y no sé por qué tocamos Lo que no hay que tocar De verdad A ver si me hace algún zoom raro Vale, no me hace zoom Pero escucho cosas Un Nautilus también No seguirá viva No la toques No la toques Es que va a ir a picharla Con el palo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué el humano es así? Te va a partir la cara Jason vas a morir Paso Paso No me merece la pena Ah, ah ¿Quién quiere que vaya y lo toque? Seguro que hay alguien A ver, si pudiera repetir este capítulo Creo que lo malo de este juego Es que para cambiar las decisiones Tienes que repetir por completo El Life is Strange, por ejemplo Sí que te deja repetir capítulos Y así podríamos ver ¿Qué pasa si te toco eso? Es que lo voy a tocar Y se va a levantar, chicos Mira, mira lo que tenemos aquí Mira lo que tenemos aquí Este señor tocó ¿Ves eso amarillo? Eso es por tocar Lo que no hay que tocar Ah, ¿por qué no tiene nariz? Ah, pues se lo han comido Pero nada, asco Es como gelatinoso Es como si estuviera recubierto de miel A este señor sí que quiero tocarle ¿Podemos tocarle? Ay, qué mal rollo Va a estar vivo ¡Está vivo! Vámonos, vámonos Tócalo Me quedaré con las ganas de verlo Ya, eh Si me ha dejado volver lo toco Vale, si me ha dejado volver lo toco Vale Es que no quiero que muera a Jason Que me estoy quedando sin personajes Que repeluzme Le tiene que doler la mandíbula Estar todo el rato con la boca abierta ¿Va no me vas a decir que quieres que lo matamos? ¿Le mato o no le mato? Pero El ruido atraerá a los vampiros Pero por qué tengo que matar a este señor Yo lo haré Pero nadie, nadie te está Esto es innecesarísimo Ah, no puedo volver Vaya hombre Yo es que Si lo toco seguro que se mueve O no Quizás no se mueva y no pase nada A ver, es que Lo peor El problema es que Lo mejor que puede pasar Es que simplemente no se mueva Porque no está vivo Y lo peor que puede pasar Es que Jason muera Por retrasado Salim se dé a la fuga Salim se salve Y Jason muera Entonces pues Y lo mejor que puede pasar Es que ese bicho Pues nada Que esté muerto Yo, yo A lo seguro Yo ya en este juego Ya hemos hecho el tonto Lo suficiente La seta gigante Ahora sí amigos No hay ningún tótem Que me avise un poco De mira Cómo vas a pillar Escucho cosas Escucho como grillos Como murcielaguillos pequeñitos Oh la 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 What Vale Si piso lo verde He pisado lo verde No, puedo volver a pisarlo Quizás lo verde Deberíamos evitarlo ¿Vale? Para futuras opciones Lo evitamos Si, si Yo es que Se me ha muerto Mucha gente Quiero que estos Quiero que sobreviva Todo el mundo Llevo la gorra gamer A propósito Porque vamos a sobrevivir O no La mesa redonda Linígena Vale Algo que brille Mira los murcielagos Pues hacen un ruido Eh, estas sillas están libres Me puedo subir y pilotar la nave Mira, es una silla Oficialmente podemos ver Que es una silla ¿Por qué la música se tensa? Tampoco lo sé Muy tensa, eh O sea, que no va O sea No creo que pase nada Supongo que primero te lo explicarán Porque si no No tendría sentido O sea, imagínate que de repente Sale un bicho y te mata No, pues no tiene sentido Supongo que ¿Cómo suena la música? Supongo que Primero Antes de matarnos Nos tienen que explicar Su plan malvado Como buen villano Uy, que mal rollo da esto Quizás era mejor El otro camino Y encontrábamos un totem Dando la vuelta al revés No lo sé Es que me meto en el juego, tío Tú eres tonto, chaval Tú eres tonto O sea, el tráfamo Es el Jason, ¿sabes? El día que repartieron inteligencia No se presentó a clase El huevo ¿Alien? ¿Pero habéis visto? No, es alien Sí En alien no salía un huevo así La carátula de la película Era un huevo así Y ahora de repente Se me sube el volumen del juego Para dejarnos a todos sordos He venido aquí Sorpresa Nos va a vender algo Ahora se abre el ala Y nos vende cosas Despacio ¿Ves? Esto es lo verde Que hemos pisado antes Vale, no tengo que pisar esto Porque suelta sonido ¿Veis este camino verde? Si pisamos ese camino verde Hemos muerto, chicos Tenemos que ir en silencio En silencio en un sitio Qué mal rollo me da el bicho este En silencio en un sitio Que hay eco Pero bueno Que hay eco Porque estoy presente Vale, siempre que no pisemos lo verde Creo que vamos bien Prueba a pisar lo verde No, chicos Tú como cruje No hagas ruido, Salim Despacio Vale, a ver No pises lo verde No pises lo verde Es que escucháis Como crujen los huevos Vale, a ver Estoy intentando ver Donde hay cosa verde Y donde no Buah, es que aquí hay una estatua De estas Estamos pasando al lado Que los vuelo Que este caballero Nos ha lavado Ay, Dios Qué de raíces Por ahí puedo pasar, ¿no? Estoy súper tensa No toques lo verde No toques lo verde ¿Qué se hace? No tocar lo verde No te muevas así tan rápido Caballero Claro, diréis Seis tonto No, no es tonto No es tonto esta parte Porque este señor Da más zancadas Cada vez que mueves El joystick Grandes Así que no os creáis tú Que como te descuides un poco El retrasado Pisa esto Esos verdes Esos verdes Salim Que eso es verde No lo pises Por aquí Oye, fuera de coña Aquí solo hay árboles Con cosas verdes ¿Para dónde voy? Por acá Es que si es como cruje Ya, coge salim y se tropieza Y lo pisa No, pero es que O sea, cuando vas a dar giros El tío como que hace zancadas Mira, ahora lo podemos comprobar Tú haces así Y dices así Anda normal Pero es que de repente te giras Y como que hace ¿Veis? Como que hace Un giro algo Eh, ahí brilla algo Este es el camino O este es el camino Eso es secundario Y esto es Vale, vale Esto es secundario Verás tú Aquí morillo Un zoom ¿Dónde hace zoom raro? Ahí es donde hay una pista Que esto me lo he saltado 500 veces en el juego Ah, son aliens Que bien Que agradable Quizás en verdad Se han extinguido Y dejaron una especie De virus Que es lo que convierte A los humanos en vampiros Pero los alienígenas Como tal Están muertos Es una teoría Bastante valida En plan Esta gente petrificada Estos tíos Se van a mover Estas gárgolas Tienen que estar vivas Pero son un montón Son un montón Son un montón Son un montón Se nos va a liar Ahora tengo que bajar Los volúmenes Porque claro Ahora van a empezar A gritar Y triqui triqui Traca traca Ya verás tú Que divertido va a ser esto Venga chicos Lo tenemos Tú corre Jason Pisa todo lo verde Ahora sí Me dejan sorda Gracias Gracias Porque casi Muere uno Joder lo que fallo Es que se me hacen muy raros Tío Se me hacen muy raros Los controles de Xbox Tengo que jugar más Solo somos cuatro Si es que solo somos cuatro Oye y esta gente Ha seguido las flechas Vale Nada Iba a decir Como han venido aquí Han seguido las flechas Salim y Nick Están acuchillados A lo mejor les ha transmitido Algo el bicho La saliva Era alucinógena Bueno Pero y esto Y los Illuminati Ostras Que guapas Estátuas de ahí Vale Jason está vivo Ahora mismo estoy jugando Con Jason Se viene Se viene chicos La explicación Menos mal Gracias Nick No era mi hora Dato Si se te mueren Rachel y Nick Nadie salva a Salim Ahí lo dejo Como te vayas quedando Sin jugadores No se autosalvan Entre ellos Deme la mano Ah Y por cierto Vi que puedes salvar A Eric Que fue el que se nos cayó Haciendo Estaban Sujetas a Rachel Con la cuerda Y se cae Porque nos pegan tiros Si evitas que te peguen tiros Luego te salvan Tus compañeros Rachel se cae Por la cuerda Porque la cuerda Pues se tiene que romper Pero Puedes salvar a Nick A Eric Perdón Si evitas las balas Pero si eso Ya nos lo pasamos Otro día ¿Pero qué es este sitio? En plan bien Tubos Oh Tienen agua y todo Aquí Esto es un muy humano Pobre Salim Les damos por culo A esos bichos Y nos largamos Si claro Que son tropecientos El Jason este No eh Luego Al principio del juego Se queja De que no le hagamos caso Pero es que al tío No le rula la cabeza Tres granadas De 40 milímetros Unas pistolas De 9 milímetros Hay cuatro cargadores Eso servirá ¿Pero qué va a servir? Si no hemos matado A ningún bicho De esos Todavía no hemos Matado a ninguno Chicos Esta gente Estos americanos Tío Todo el día Explotando cosas No es suficiente No es suficiente No, no lo es No Bueno Jason está loco Yo a Jason No le dejo tomar decisiones Pero podemos detonarla Con el C4 Esperemos que aún Le quede potencia Los vampiros Salen de las crisálidas Habéis visto Cuántas había en la cripta Podrían ser Yo no lo he hecho Pues las explotamos Abrazamos a todos Los capullos Que podamos Y vamos a la superficie ¿Qué opinas Sargento? Hurra A ver Lo de quemarlos Está bien Pero vamos a ser Capaces de hacerlo No pienso dejar Que vaya armado Ya hemos superado Todo eso Señora Estamos juntos en esto Si aún tienes el botiquín Es el momento Están heridos Se van a transformar Están heridos Están heridos Me he hecho el spoiler Hay un final alternativo No son todos Pero hay un final alternativo En el que Lo que haces es Coger el virus Y sacarlo a la calle No sé que final Va a ser el nuestro Chicos Pero puedes Llevártelo afuera Y crear el caos En la civilización Que lo sepáis Y nosotros Llevamos a dos personas heridas No sé si el virus Se transmite así El del Wendigo Sí que se transmitía así Este no tengo Claro Porque ahora soy Rachel No me he enterado De este cambio A hablar con él El plan es el mejor plan del mundo Es que es un plan Es que es muy americano Muy de película Estos dos Estos dos están tan bien heridos Me gusta tu confianza A Rachel la arañaron O sea A ver Ahora mismo Los arañados Son Rachel F por ella Porque me cae bien La verdad Y Salim Que Salim me cae bien Pero que si muere Pues tampoco pasa nada ¿No? Su hijo se irá a Londres Igualmente Mira música A medida que descubro Más cosas Sobre el lenguaje musical De estas criaturas Mi mente no deja De pensar maravillada En cómo llegaron hasta aquí Volaron por los cielos En los tiempos De los dinosaurios Su gran imperio Se extendía por todo el globo Mientras nosotros Colgábamos de los árboles Ahora están muertos Sus formas Se asemejan a las nuestras Pero todo lo demás Es alienígena En comparación A cualquier forma de vida Que conozcamos La consola muestra Lo que parece ser Una constelación estelar Cetus Vista desde la tierra Llegaron desde más allá Atravesando el abismo Del espacio Hasta utilizar aquí Intentaban volver a su hogar Me estás diciendo Que es gente Que se comunica con la música Porque yo creo Que me entendería con ellos O sea Por favor Necesito conocer A estos alienígenas Porque yo Entre los humanos Estoy zumbada Con el tema musical He encontrado algo Salim Espérate Examina el pedestal Es lo último Que tenemos que hacer Boom Mueremos todos ¿Ese es un humano? ¿What? ¿Cómo que presagio? No, espera Puedo volver a verlo ¿Hotel? ¿Quién es quién? Ese tío con gafas Yo no le conozco ¿Y esta chica? Voy a ver todos ¿Hay alguno que no? Vale Este es el del principio Este es el que sucedió Sucedió No lo terminé yo de captar A lo mejor esto te lo explica Dos personas ven como alguien se quema Dos personas ven como alguien se quema Porque dos personas ponen los explosivos Vale Tiene sentido Aquí tenemos Dos personas acuchillan Mientras uno dispara Pero aquí no te da la solución O sea No, no Vale Nuevo Dos son rodeados y atacados por bichos Vale Esto es importante En caso de que somos rodeados y atacados por bichos Salim Nos puede salvar Esto todavía no ha pasado Camaradas Esto no ha pasado No sé si esto podría pasar Si tocábamos al bicho de antes Este es el que a mí me sonaba Nos queda por aquí Tropecientos presagios Que no hemos encontrado Buenísimo Este no lo he entendido O sea Esto del hotel no lo he entendido Que si usamos un mechero con gente Nos explota en la cara Tiene lógica Pero no lo he entendido Aparte que los personajes ya están muertos Porque Clarice está muerta O se ha transformado en un vampiro Se cayó por un barranco Vamos a ver Y el señor con gafas Aquí ninguno lleva gafas Paradise takes over Hosted Hunt's victim Vale, o sea Cazamos a las víctimas Transmitimos el parásito El parásito se gesta Muere el huésped Y el parásito toma control La verdad que está Se traduce muy bien Muy bien Muy bien Estamos mejorando nuestro nivel de inglés Fíjate tú Vale, por aquí Papulus Papeles, papeles Rachel se convertirá en campertera corrupta Espero que no, tío Espero que Rachel No lo sé Ya vienen Debemos poner fin aquí Si no hay tiempo Si hay tiempo Mi último acto será dictar este diario Encuentran entre los escombros Pueden servir como advertencia Para cualquier Ninguno salió con vida No, no, no Mal presagio Mal yuyu A ver, Cari Voy a hablar con todos Ya que acabamos A ver qué es lo que sucede Una ducha, hija Una ducha Madre mía Te chupas el labio y pillas de todo Lo era Bueno, ya sabéis que se nos murió nuestro marido Yo no lo quería Sucedió sin más Vale, última cosita Un dibujito Algo esperanzador Por favor Pullman Petición de equipo nuevo Picos, cuerda, cajas de madera Lámparas de... No pone un Ponía milímetros A quien lo encuentre Perdona con ello ¿Fue todo por estas tablillas? He saboteado la dinamita Para evitar que mis compañeros Se llenen este templo Y lo oculten al mundo Lady Brass Suevizo vienen traerme Estas criaturas son la clave Para conseguir un poder ilimitado Aquí yacen secretos Que podrían transportar a la humanidad Hasta las estrellas Quizá incluso conseguir la inmortalidad Por favor Proteged estas ruinas Y no me judeis por lo que he hecho Tan solo sirve al futuro A ver A ver Por un lado está bien Pero por otro lado ¿Vas a vender a tu especie entera Por un futuro? ¿Vas a vender a la especie por un futuro? Estoy pisando a lo verde No sé Bueno chicos A ver A mí si me dan la opción De explotarlo Y que nos dé tiempo a salir con vida Y ahora lo explotamos No me parece mal plan Queda un final bonito de película Mira una aureola Como Una concha No se puede ser Sabes De caracola Oye me parece guapísimo Me parece guapísimo Que se comuniquen con canciones Me encanta esto Es un teléfono gigante Vamos a despertar al bicho Yo no empezaría a hacerle señales Es un idioma Es un idioma Hecho con acorces Escalas musicales Sónico Mary era pianista Ella lo descifró Que bonito Creía que los grabados Representaban las estrellas ¿Lo ves? Esa es Cetus La ballena Estamos lejos del cielo nocturno Es un misterio Según el diario Solo había una escala de sonido En el dispositivo Pero Mary la estaba estudiando sola Creo que podría haber otra Por favor, por favor Hay bull de smoot de música Verás Esta consola es muy grande La, 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 la Lo estoy haciendo mal I think Rachel, el stop tap Abajo Bien No Esa cosa De los joysticks Mal Y si estamos llamando A toda la colonia alienígena A que vengan En plan Estamos en la sala de control Venid Bueno El doctor este ha dicho Que estaban muertos Entonces Si están muertos Vale Otra teoría Otra teoría Los bichos Son como algo secundario Primero están los alienígenas Los alienígenas tienen un virus extraño Y de ahí Aparecen los vampiros Porque les atacó como un virus Yo creo que es algo así, ¿no? O sea, ellos eran buena gente Y ahora están todos muertos Y solo quedan vampiros Se va a levantar Te puedes quitar ya el pinganillo Tronco Lleva todo el rato con él Tiene que ser molesto Y esperaron A que un tonto Viniera a hacer círculos En su nave Aquí estamos No lo sé Pero Jason es Jason te juro No hay bondad en este lugar Me callo Vamos Frentamos fuego a estos cabrones Jason es tonto Alguien se cree eso Pero tú no estás viendo lo que has visto ¿Cómo que si alguien se cree eso? Pero tú estás viendo ese huevo gigante Vamos a ver Chico Ahora somos Salim Ojito que ahora somos Salim Pero el Jason Yo de verdad Le fallo un cable Te lo juro O sea Si alguien se cree eso Pero tú no lo estás viendo Que están todos Ahí petrificados ¿Qué pasa en el conde de Drácula? Mira eso Mira eso Mira que de crisalidas Mira que de niños Madre mía Si ponemos las cargas aquí Arderán todas Y si nos vamos a casa ¿Qué necesidad hay de ser los héroes de la película? ¿Vosotros haríais esto? ¿Os sacrificaríais por la humanidad y pondrías las cargas? Sinceramente Porque yo no te voy a decir que no haga tonterías Y a lo mejor te dé un punto de valentía Pero Pero tú pondrías unas cargas en vez de irte a tu casa Yo tampoco entiendo cómo van a escapar Yo no lo tengo claro O sea es ridículo Cómo sobrevive esta gente Yo creo que ya se consideran muertos Y por eso ponen las cargas Porque obviamente vas a morir Nos vamos cagando leches a la salida Y con suerte No solo haremos barbacoa de vampiros Crearemos distracción Si morimos aquí Al menos mataremos A todos los que podamos Yo creo que ya cuentan con que van a morir Cuentan con que van a morir Y ponen las cargas Porque sinceramente Ponte ¿Es la dinamita? ¿Quién es el subnormal? ¿Qué va a poner? El más rápido Esto siempre le toca al más rápido Guau Pues yo no sé qué decirte Mira baja uno Si lo consigo poner bien Y si no los demás nos piramos Ese es mi plan Ese es mi gran plan Te encanta Te encanta la presión Lo veo Menos mal que estamos jugando con Salim Y no con Nick Seguro que ahora cambian de personaje Nick no pises lo verde Tío Buah 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 Yo por suerte nunca suelo ser la más rápida del equipo Soy ágil y tal Pero la más rápida no Así que yo creo que estas cosas nunca me tocarían Me pone la A o no sé qué Pero Eh Eh Tronco Pilla eso No lo veo bien Que no ves bien el qué ¿Vale? Tiene un vacilante A su izquierda Nick Más adelante se están abriendo las crisálidas Aprieta el paso ¿Vale? No, no, no Nick, no Vale, chicos A, B, X, Y Es que es lo más importante Yo creo de este juego Ay, señor No, no tocas la nariz Vale, Nick Confiamos en ti Dios mío Derecha O izquierda Derecha Lleva el crucifijo, eh Uh Ay, qué pesado Qué pesado Qué pesado Es este señor Te lo juro En qué momento se murió ¿Qué le pasa? I'm ready for this Let's go Rumbo actualizado ¿En qué momento me han No, no, no ¿En qué momento he sufrido daños? Jope Si no Si no tuviéramos ese arañazo ¿En qué momento me ha arañado, tío? Sí, sí, sí Ni corre de ahí Ni corre, por Dios Porque me dejan al mando De estas situaciones Yo no Yo no Estas cosas no Mierda Le he dado a la A Sin ver el cambio A la I Se me ha olvidado Estaba tan No pasa nada Pon las cargas Niki Niki, Niki Lo tenemos Está ya en el nido, chicos Lo importante es que está en el nido, ¿vale? Está en el nido Eh, pensar que esto le da salseo O sea, si lo hiciera perfecto Esto no tendría ningún tipo de gracia Espera, Niki, me pica Niki está detrás Niki está detrás El canelo de las chanclas El tonto de las chanclas Dios mío Dios mío Dios mío Sí, sí Niki, céntrate Tienes novia Niki, piensa en la familia Me voy a retirar Me voy a retirar Mira Mira, mira No, a ver Siempre hemos votado en este juego por el cuidado El pesado de las chanclas Es que, es que ahora hay que volver O sea, ahora hay que volver a subir Le he dado No, qué falso es el juego Qué falso es el juego Le he dado Le he dado Le he dado Le he dado Para eso haber avanzado, Niki Para eso haber avanzado Y habías hecho algo útil Le he dado Os lo prometo Yo creo que es el mando Te juro que yo creo que el mando Encima el bicho se está recreando Vámonos Bueno, ya no hay que preocuparse del chanclas Lo peor es que esta explosión sirve para algo No, porque mira la montaña esa grande No sirve para nada La montaña grande no está ardiendo Le tenía que haber dado avanzar No, no, Rachel Rachel, hija Te mataba a todos Te mataba a todos Lo siento Me siento mal Me estás preguntando a mí Eh, chica Depende de él, diga, no sé No, no Espérate Que el tío de las chanclas El tío El tío de las chanclas Ay, el Niki Pero por qué en estos juegos Se me muere todo el mundo siempre Jason Las cinco de la mañana ya Tres, cuatro, 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 cuatro Of its ¿Dónde coño está Salim? Esas cargas han sido un regalo del cielo Parece que todo el puto sitio se tiene abajo Es Salim Sigue vivo Salim Responde ¿Estás ahí? Pero cómo va a estar vivo Escucha Estoy rodeado Ah, no, Salim está vivo Eh, camaradas, camaradas Un segundo Porque es que esta parte es crucial ¿Vamos a por él? Convicción No se dejan detrás No, tío Vale, venga Chicos, ya hemos llegado a un punto en el que Me la juego Verás Para tres personas que me quedan Podríamos salvar a dos Ah, va el solo Va el solo Jason Rachel le dice, tío Yo paso Yo paso Mira, la Rachel se queda ahí Vale, chicos Bueno, por lo menos sabemos que Rachel sobrevive Ahora veremos Hemos tenido una premonición aquí antes Una premonición con el gancho de Salim Pero si le he dado a disparar Pero ese rasque le he dado, tío Yo te juro que ya pienso que es el mando Ahora sí, ahora vale Ahora vale Es que en este juego, ¿qué pasa? Que hay que ser el más rápido ¡Muere! Era para hacerlo sufrir Vale, hemos cumplido Hemos cumplido la profecía Bueno, 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 bueno ¡No! ¡No! En toda la cabeza Le he dado Pero que vamos a ver Que le he dado Bueno, mira Estoy cabreada con el mando de Seth ¿Habéis visto que le ha dado? Lo siento, Salim ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Gracias Gracias, Rage Madre mía Madre mía Que no, nunca he jugado Ark No lo tengo instalado, de hecho, ni nada Dos De seis Dos ¿Se puede jugar peor? O sea Puede haber Se puede jugar peor Sí que Jason podía haber muerto Os juro que le he dado Le he dado a ese lanzamiento, eh Ya Se llamaba Zen Qué bien Este era el plan Matar a todos A todo el equipo Incluso al que no era del equipo Nadie más morirá en este agujero No, si ya hemos salido, ¿no? ¿Se ha acabado aquí el juego? Pero hay que ser gamba, eh Creo que es el peor final Que puedes conseguir De los peores Pero bueno, así si lo vuelvo a jugar Conseguimos el mejor final del mundo Sobrevive todo Todos Esta vuelve con su marido, si queréis Y vamos ¿Qué le pasa a este tonto? ¿Qué hace? Clarice, Clarice, Clarice Vamos, teniente Clarice Verás No, el de las chanclas ¿Dónde está el de las chanclas? Van a subir a pulso Tengo yo una quemadura Ahora mismo Por hacer esto Con la bendita cuerda Pero, ¿sabes? ¿Gladémetros qué es eso? Míralo, la Clarice La Clarice volvió No Por Dios, dime que La Clarice No descansa nunca A ver, yo creo que esta tía Sí o sí se transforma en bicho Yo creo que no hay forma de salvarla Corta la cuerda Corta la cuerda Corta la cuerda No, Clarice Se acabó Clarice, a tu casa ¿Cómo ha aprendido Rachel a cortar las cuerdas, eh? Después de lo de Eric Ha dicho Ya, ya la corto Sin piernas Mira cómo sube la cuerda Esta es tu No sé cuántos metros son A ver, te puedes subir 5, 10 metros Pero ahí hay mucho metro, eh Bueno, son del ejército Pero, pero vamos Eh Un poco flipados Vale, menos mal que la Clarice ha muerto ¿Hay una posibilidad de que Rachel no corte la cuerda? ¿Por alguna decisión con Clarice? En plan, que el que la ancojas cariño Y no sea capaz de cortar la cuerda O algo así Ah, y ahora Ahora sí Ahora pueden escalar la estatua O sea, esto lo podían haber hecho desde el principio del juego Que yo lo había sugerido Escalas Y sales Bueno, mira la Tomb Raider Rachel Rachel para próximo a Lara Croft Por favor Vale, está bien Está bien Estoy triste Porque podríamos haberlo hecho mucho mejor Me ha gustado el juego Eh, final inesperado Creo que nadie se esperaba Lo de la parte de los alienígenas Era como what Rachel Zona de aterrizaje Las 5 Casi las 6 de la mañana Venga, chiqui A desayunar Que vas hecha un pincel Parece que nuestros amigos Se quedan ahí abajo No me gusta ¿Por qué no suben? Porque hay luz del sol Ah, Jason no lo sabe La luz del sol les quema Entonces, pues claro No suben Pero a lo mejor suben por la noche Solo un poco Estarías sobreviviendo Estamos vivos Estamos vivos Joder Aquí Mailman 2-1 A Coyote 2 ¿Me recibes? Aquí Coyote 2 Te recibo Preparando unidades de evacuación Tiempo estimado 5 horas Esperad Cambio 5 horas ¿Qué hacemos? 5 horas ¿Jugamos al parchís? Improvisar Adaptarse Y vencer Lo hicimos Joder Jason sigue Está loco Lo siento por él Está loco Menos mal que por fin Ha mencionado la ducha Tía, que mira Que vas teñida de rojo Van a salir Van a salir Chicos, van a salir Van a salir No hemos matado a todos ¿No? La Clarisa El de las changlas ¿Te imaginas? Ay Dios ¿Qué me estás contando? Esto se puede evitar Hay otro final En el que los bichos Si pones todas las cargas Los bichos no salen Por ejemplo ¿Qué dices, loco? Este final No me los que seguimos Que seguimos ¿Eh? 5 horas Aquí todavía Espérate Bueno, sí Con una Con una tablet Con una mesa Pero no rompas En el techo Claro Tú ponte a hacer agujeros En el techo Tío Que retrocedan Casi sin munición Casi sin munición ¿Alguna idea brillante más Que añadí? Casi sin munición Mira, munición Presagio Encedíamos un mechero Y explotaba Alguien con gafas ¿Ese alguien con gafas Es alguien que está viviendo En esta casa Y nos han te dado el jaleo? Ah, no son menadas ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Alguien que me explique El presagio Del mechero El de las changlas Mira, ven Que he pisado ¿Dónde está mi crucifijo? Por favor No, Rachel No sé si eso es bueno o malo No respiro No respiro Amigos Toma Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Por favor, juego Dale ya, por Dios Pues así Eso es lo que he hecho antes Con el Salim Que falso Que falso Que falso Esto lo he hecho antes Salim debería estar con nosotros Mira Mira, el abrazo de ¿Ha muerto Jason? Que se me ha muerto Todo el mundo Chicos Puede ser Puede ser ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que se ha acabado Que ya está Que no me quedan más Que no ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Pero Pero que Que, o sea El peor final ¿Qué me estás contando? O sea Creo que es que lo del círculo ese Hay que completarlo ¿Veis que siempre me falta como un Milímetro? Para completar Pero como hay que clicar El mando O sea ¿Sabes que yo estoy ahí? Pa, 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 pa Hay que darle más Pero más rápido que esto Lo estoy escuchando Más rápido que esto ¿Qué me estás contando? Pero Pero vamos a ver ¿Pero qué clase de final es este? O sea Hemos conseguido Sin duda El peor final Alex O sea Llegas Te lo has perdido La matanza de Texas ¿No? No veo movimiento Pues hombre No Y no hay cuerpos Lo peor es que no hay cuerpos Nadie va a saber lo que ha pasado ¿Qué me estás contando? O sea Os juro Alguien le ha pasado esto Pero este final Este final ¿Es posible? Yo súper contenta Diciendo Mira hemos sobrevivido Dos Y de repente Pum Eclipse Pues tracata Y todo porque No sé Hay que presionar eso A doscientos por hora Mira Todas las velas Apagas No, no Si Le han palmado todos Ay dios ¿Qué dices loco? El horror Se tornará dulce No, dulce no tío Estoy traumatizada Sí Pero al menos Ya no pueden Sufrir más No Bueno No en esta vida No puedo con esto Espero que nos Volvamos a ver O sea Te juro que Solo me lo quiero Volver a pasar Para hacerlo bien Voy a jugar a Hello Kitty No padezcas Sea donde sea Te resultará Muy difícil Marcharte Hasta la próxima Conoces la salida No Os juro que no me lo O sea Ahora mismo Ahora mismo Sin palabras No Ahora no me vuelvas Al Cairo este O sea ¿Qué dicen loco? A ver Lo bueno es que El virus se ha quedado allí Porque sé que hay un final En el que el virus Se llega Se extiende a la tierra A ver ¿Qué dicen estos? Ja ja Nunca ha pasado Espérate Porque seguro Que esto es la lía O tiene que ver Con el cuarto Juego de esto Ya yo Te juro que Estaba convencida De que ya se acababa El juego A ver Es que lo mejor Lo mejor Es que Que final Y como saben Todo esto Que dices Como sabes Que cooperamos Con salida Si no muere nadie Toda una carnicería No extraen nada Quizás Ni idea De como la obtuvieron Voy a llorar Me da pena Este está calvo Está calvo Pero no está quemado O sea es ridículo Necesito pasarme Este juego Y hacerlo bien Es como Winterfall Otra vez Ajá Aquí tenemos Al coronel King Nuestro genio Particular Sin duda Encontró Más de lo que Esperaba Ay pobre Eric Estaban casados Pero murió enamorado Sobre el papel Al menos Una caída legal Si he leído El informe No Los de Juan No pecé La respuesta Murió Los trophies Vamos No los tengo puestos Los de El estime Con un depósito De armas Sistema De mierda No diría eso Ha sido Un descubrimiento Ha habido suerte ¿A esto lo llamas Tu suerte? Y se han llevado El moco El moco verde Todos Todos Si es que están Los cadáveres De todos Aquí Joder Casi 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 Tú lo has dicho ¿Has leído su perfil? Sí Tenía futuro Si no hubiera pasado esto Joder De verdad que me da Mucha pena ¿Eh? ¿Siguen piedras del domingo? Janet preparará Estofado Así que sin duda Jamás me acostumbraré A este trabajo ¿Por qué querrías? Al menos Este no fue a más Un pequeño consuelo Bueno ¿Qué piensas de esto? Lo que piense Da igual Lo único que importa Es controlar El flujo de información De puertas afuera No ha sucedido nada Ya eh El juego Es que es eso El juego te recuerda En plan Mira todo lo que has visto Vale Este es el próximo Que seguramente Lo 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 juguemos Porque visto lo visto Creo que está muy gracioso Verme jugar a estos juegos The Devil in Me It's the Devil in Me Os pongo esta canción Os voy a poner esta canción Y ahora sí Me dais un segundo Y volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!